El coche hua hui vamos 5g, piqueta espacial sin Cecilio G, esta puta yo me la voy a coger, no te pongas tonta, ven besame, no se cuantas patas y me voy a comer, no se cuantas patas voy a hacer temes, si le roban mis socios prepárate, que a tu vieja le van a dar pesame. Voy con los tegas como tal y goya, tengo los goonies whipping en la olla, voy con los tegas como tal y goya, con los hochinos como tío camboya, voy con los tegas como tal y goya, tengo a mi homie whipping en la olla, tengo a mi homie whipping en la olla, voy con los tegas como tal y goya. Me voy a llamar el coño en el culo a los dedos, soy un salvaje me encanta el joseo, tengo una empresa me quille de ceo, no soy de sequía yo siempre goteo, que el flaco pa coche pa'l pa'peleo, tengo otros homies pa' los tiroteo, el josey pendiente que no suene feo, me junté con el richi y sacaba el recreo, lo único que me da miedo es la envidia, voy con un arma me creo que esto sigue, putas en papá pa' la mica es anfibia, ahora me la chupas te metes ni a tirria, me quieres pa' que a puta son necrofilia, los pollos rachetas que tienen clamidia, me quieren tirar pero son una biblia, de dos dios de ti han quedado en mi familia. Tranquilito, no me caliente, voy con un pincho, no traga el valiente, lo último en el wifi, no somos inocentes, es lo mismo la red, hay que verme de frente, estoy con el sello de los delincuentes, ahora lo tengo a todos pendientes, no quiero fan, yo quiero clientes, me gusta el dinero, me da igual a la gente. El coche hua hui vamos 5G, piquete pa' ti así Cecilio G, esta puta yo me la voy a coger, no te pongas tonta, ven besame, no se cuantas patas y me voy a comer, no se cuantas patas bien 7, si le roban mis 8 prepárate, que a tu vieja le van a dar pésame, voy con los taggers como taligoya, tengo los gunies whipping en la olla, voy con los taggers como taligoya, con los hochinos como si es Camboya, voy con los taggers como taligoya, tengo a mi homie whipping en la olla, tengo a mi homie whipping en la olla, voy con los taggers como taligoya. Voy a corona, le escupa la boca y la ponga chupa sin quitarme la ropa, de Gwen Johnson tenemos la roca y te abrimos un boquete si no es una broca, yo se que tu barrio te flipa pero andan los días los peos de esta Europa, por aquí entran las armas, los borros y la coca, está lleno de cabezas locas. Hablando de mi yo no se ni quien eres, yo le di a tu novio sin que tu te enteres, no te preocupes compadre te quiere, pero yo la llamo y viene y me lo mueve, pasino en la bicis con mano un Mercedes, en mi DM solo ves mujeres, yo me la vivo, lo canto y le duele porque tengo la vida que todos ellos quieren. Con chulo, con joyas, compadre soy la polla, cadena, anillo, me brilla esta la argolla, voy con Tiger, call me taligoya, como Benzo para paranoia. No ya, coche hua hui vamos cinco g, piquete pa tío si se tilio g, a esta puta yo me la voy a coger, no te pongas tonta ven besame, no se cuantas patas y me voy a comer, no se cuantas patas voy a hacerme, si le robo a mis socios prepárate, que a tus viejas le van a dar pésame. Voy con los taggers como taligoya, tengo los gunies whipping en la olla, voy con los taggers como taligoya, con los ojos chinos como si o camboya, voy con los taggers como taligoya, tengo a mi homies whipping en la olla, voy con los taggers como taligoya.